Más de quiero que vayas y un ratito a la alamea, y un ratito a la alamea Con los hijos de medida, que buena merienda lleva, que buena merienda lleva Fue la buena gitana, y la sangre si a ti te hirviera La sangre te hirviera, haría con tu ropa un lío, y conmigo te viniera Vaya en mi casa, vaya en mi casa, ha trajo un gatito chiquito y bonito Y su mare, y su mare, lo anda buscando pa' darle un trajito Y ahora viene esta buena gitana, y que me dice que no me quiere Que yo le pego fuego a la casa que costó, y todo lo que me quiere Más de quiero que vayas y un ratito a la alamea, y un ratito a la alamea Con los hijos de medida, que buena merienda lleva, que buena merienda lleva Niña que borreguito, dime niña quien te lo dio Me la alamea, me la alamea, que el dinerito a mi me costó Loco perdido, loco perdido, loco perdido Loco perdido, perder en los lunares de tu perdido Loco perdido, loco perdido, loco perdido, loco perdido Ahí en la plaza te espero Ahí en la plaza te espero Vendrote en los lunares de tu perdido Ven prontito que luego viene tu mal Loco perdido, loco perdido, loco perdido Ven en el tonal de tu perdido Paloma que va volando Paloma que va volando Dile, dile al paloma ladro Que tengo los tres pisiones De la, de la vía y del amor Ay dile paloma que quiero Hacer mío su corazón Y los pisiones que nacan Vívilo entre los dos Ay hasta tu casa te voy a poner Un pelo desea bendita mujer Bendita mujer Ay hasta tu casa te voy a poner Quiero usted que vaya Y un ratito a la lamea Y un ratito a la lamea Con los hijos de Medina Que buena merienda lleva Que buena merienda lleva Loco perdido, loco perdido, loco perdido Víjilo entre los mil 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 que buena merienda lleva, loco perdido, loco perdido, loco perdido, me tienes los nulares de tu perdido.